Se habían formado las parejas, tocaban sus mejores temas de la familia Salazar en un local en San Martín de Porres. Se celebraba los 50 años del mayor de los hermanos, quienes se tomaron esta instantánea para la posteridad. Incluso parientes de su natal Cerro de Pasco gozaban en las instalaciones del segundo piso de este local. Cuando un payaso irrumpió en la fiesta al promediar la una de la mañana. Pensaron que era parte de un espectáculo contratado. Sin embargo, tras él, ingresaron otros enmascarados perpetrando disparos al aire al grito de que se trataba de un asalto. Había uno que estaba enmascarado y había tres, uno con paso montaña, el otro a medias que se estaba logrando poner y uno sin máscara que estaba en el gorro. ¿Subieron disparando? Ya disparándome, tratando de asustar a la gente. Con más de cinco delincuentes amenazando de muerte a todos los integrantes de la familia. Yo estaba en el momento donde está armado la mesa, el abanico, y entonces agarré y yo vi eso y lo único que hice fue hacerme así, tratarme de cubrir y me agaché y nada más. La gente solo se arrinconó y se echó a un costado, nada más. Entre ellos se echaban. Todos los arrincones a salvar su vida. Pedro Salazar Raimundo no aceptó que uno de los iracundos delincuentes le apunte el arma a matar a su esposa y arriesgó su vida para protegerla. Me dijo, tírate, tírate. Entonces yo me resistí a tirar, o sea, tratando de suplicar que no disparen porque tenía de alguna forma proteger a los invitados. El otro me tenía apuntado como queriéndome disparar y ahí es donde mi esposo por protegerme se mete y le llega la bala al corazón directamente. ¿Esa bala iba para usted? Esa bala era para mí. Al ver al hombre herido de muerte, uno de sus hermanos, Roger Salazar, intentó auxiliarlo, pero mientras corría hacia él, también fue baleado. Y ahí es donde mi cuñado sale a suplicar también, queriendo proteger, de suplicar, y ahí es donde le llegan las dos balas, uno al hombro y uno a la médula espinal, le llega acá, ¿no? Cuentan que al ver a los hermanos abatidos, los demás asistentes se armaron con las botellas de licor y vasos que tenían a la mano para atacar a los delincuentes. Artículos que terminaron en pedazos en el piso, como se aprecia en estas imágenes. Tras cometer el terrible hecho y sin haberse robado nada, los delincuentes abandonaron el local y abordaron dos autos oscuros según vecinos para posteriormente huir a toda velocidad con rumbo desconocido. Pedro Salazar era un emprendedor comerciante que se ganaba la vida vendiendo desayunos en los olivos. A él lo vemos en estas imágenes celebrando el quinceañero de su hija hace algún tiempo atrás. Un padre alegre y engreidor que precisamente había planeado un viaje junto a su esposa y sus dos hijos a Huacho a modo de vacaciones. Pero la delincuencia acabó con todo y dejó a su familia sumida en la desolación mientras velan sus restos. Entretanto, su hermano Roger Salazar, padre también de dos hijos, permanece internado en un nosocomio de la zona donde solo han confirmado que quedará paralítico. Entido, los familiares pidieron a las autoridades apoyen al infortunado hombre en su recuperación, a la vez que se ubique y capture a esta temible banda delincuencial a fin de que paguen por tanto dolor y desgracia que ahora embarga a toda una familia. Julio Fernández, ATV Noticias.